Cosas que le molestan a los japoneses de los extranjeros Esta es alguna de las cosas que yo noto de que a los japoneses le molestan mucho a los extranjeros Número 1 El perfume fuerte En Japón mucha gente no se acostumbra a colocar perfume o colonia Por lo tanto el olor muy fuerte como que le llega un poco a incomodar Así que hay que bajarlo un poquito Que hablen muy fuerte Esto es, de verdad, es muy común A los japoneses les incomoda mucho que hablen como un poco gritando Depende del país que seas o el idioma que hables Hay idiomas que suenan muy fuertes O que la gente está acostumbrada a gritar Entonces eso les incomoda un poco Que sean muy impuntuales Esto es bastante característico de Latinoamérica Pero en Japón les molesta mucho la impuntualidad Así que no sean impuntuales Que te cancelen al día Esto es también muy malo Puede ser que hayas tenido problemas Pero para los japoneses que te cancelen en el mismo día que habían planeado algo Es muy mal visto Tengan cuidado ¡Gracias! ¡Gracias!